Le quitó fuerzas a Richard Bautista Juan Guerrero Su tiro de 13 dólares Ganastazo Cinco para tirar Con Guerrero Su tiro alto convierte Ganastazo La tiene Mojica Se va a escapar La deja con Juan Guerrero Abierto de 3 Guerrero Dólares Buscando una reacción ofensiva El equipo de Ciro Pérez Dígalo usted Bólares para Juan Guerrero Con Juan Guerrero Con el pasón que venía Zumbando Chiquito la deja con Juan Guerrero Guerrero Burla uno, va a llegar Guerrero Se suspende Y hay falta personal No cometan faltas Rufo Sport Devisar el mismo Dirbleando Con Juan Guerrero Va a llegar alto Y convierte Ganastazo Gano a la gente Comprometido A ventajas de 12 Para el equipo De los laguneros Y hay falta personal Sobre Juan Guerrero A falta de Richard 24 El marcador Juan Guerrero Se escapa Guerrero Vale el canasto Recibe la falta Y va a haber un tiro libre Dio la falta que le cometieron a Juan Guerrero El pasón abierto Falla Rebote para Guerrero Convierte Canastazo Con Juan Guerrero Guerrero se escapa Y hay falta personal La tiene Tongo Con Juan Guerrero Se va a escapar Juan Llega hasta abajo Y convierte Ganastazo Quintan Davis La va a poner en juego La tiene Juan Guerrero Con Davis Davis Con Juan Guerrero Su tiro abierto ¡Oh! ¡Muyores! Y se empata el partido Se lo dije Que me estaba bien El equipo de Ciro Pérez La tiene Juan Guerrero Se ve levar Guerrero Y recibe la falta personal Ñoño contra el mundo Terminación Manito está en toda Le dio el manotazo Y se quedó de este lado Porque había visto ya Que el mamut estaba solo La tiene Davis Abierto ¡Davis! ¡Todo abajo y convierte! Ganastazo Distribuidora del sur La casa del pueblo Se empata nuevamente El marcador A 96 Después del ganaste Cronista deportivo Me honra Ser su compañero De trabajo ¡Qué orgulloso me siento Del Juan Guerrero! Contra todos Convierte Davis Con el pasón Con Juan Guerrero Juan Guerrero Con Davis Se va a escapar ¡Davis! Cuando resta 1'38 Por jugar Juan Guerrero La pierde Y falta Personal Personal No cometas falta Este tiempo extra Para Richard Bautista En este tiempo extra Que llega a 27 ¡Canasto en dólares! Para Silo La tiene fortuna Con Gerardo Suero Gerardo La pierde La tiene Juan Guerrero Con Mojita Solito convierte Se acaba el partido ¡Viva los gooo! ¡Viva los gooo! ¡Viva los gooo! ¡Viva los gooo! Gracias por ver el video.